Saludos, ¿qué tal? Bienvenido, mi nombre es Flavio, es Papa Saclario. Hoy vamos a presentar el gel ecoplagas, un cucarachicida y vas a ver conmigo todos los lugares especiales donde tienes que aplicar. Así que, vámonos a la obra. El gel cucarachicida para cucarachas o cucarachas mandingas o chiripas, como lo llamas en tu país, es una de las mejores soluciones para el control de insectos rastreros. Este gel permite aplicar pequeñas gotas. En lugares escondidos, aumentando la capacidad de acción del control de insectos rastreros. Es muy fácil de aplicar y protege hasta por 3 meses, eliminando las cucarachas, las que ves y las que no ves. El cebo debe colocarse lo más cerca posible de los refugios de cucarachas, aplicando en pequeñas gotas en múltiples ubicaciones. En esta ocasión, como lo puedes ver, la gota fue muy grande. Es recomendable colocar gotas de gel muy pequeñas. Esta disposición de colocar en múltiples ubicaciones proporciona una mayor eficacia del control, que es simplemente colocar unas pocas gotas grandes o manchas de cebo. Bien escondidos. Por ejemplo, debajo de la mesa, detrás de la heladera, detrás de la nevera, en los gabinetes, en lugares escondidos donde se encuentran los insectos. Como puedes ver, inmediatamente la cucaracha o la cucaracha mandinga o chiripa, como lo puedes llamar en tu país, sale inmediatamente a comer el gel, como lo puedes estar viendo en vivo. Se grabó en vivo, pero puedes ver esta grabación impresionante, como la cucaracha comienza a comer el gel. Esto es una solución muy buena que yo recomiendo para controlar y romper el ciclo reproductivo de este tipo de insectos. O en lugares donde no puedes usar insecticidas, como bien puede ser una cocina, en donde hay una persona con alergia o en un cuarto de bebé. O en lugares que ya aplicaste el insecticida, vía expresión y a los ocho días puedes aplicar el gel como parte del control. Para mi opinión personal, el gel es uno de los mejores métodos. Recordemos que la cucaracha es caníbal. De esta manera, la cucaracha cuando regresa a su nido y muere, las demás comen de ella. Y al estar envenenada, es un efecto dominó que generas en toda la colonia de las cucarachas. Así que es muy, muy efectivo este método. Recuerda suscribirte, dejar un comentario. ¿Qué tema te gustaría que tratáramos un próximo video? Y cualquier duda que tengas acerca del gel, escríbelo y con gusto te responderemos. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!